Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este lunes 12 de agosto de 2019. Le invito a conocer los principales acontecimientos que generan noticia en el territorio en las últimas horas. Acompáñeme. Comienzo informándoles que un grupo de 35 jóvenes de la Asociación Hermano Saiz ascienden al pico turquino para rendir tributo al eterno comandante en jefe Fidel Castro Ruz a propósito de su cumpleaños 93. Los creadores también recordarán a los hermanos Sergio y Luis Saiz Monte de Oca asesinados en Pinar del Río por esbirros de la tiranía batistiana el 13 de agosto de 1957. Seguimos con otras informaciones a esta hora del mediodía. Les comento que ante el déficit de combustible para garantizar la transportación de pasajeros, la dirección del gobierno de transporte y otros organismos de Granma adoptan una serie de acciones y medidas que permiten brindar mejor atención a la población. El fortalecimiento de los puntos de transportación masiva con los cuerpos de inspección, mejorar las condiciones de estancia en las terminales de unibus y controlar todo el transporte que circule por Granma para aprovechar las capacidades forman parte de las alternativas que se aplican en este territorio. De igual forma se garantiza la venta de alimentos a precios económicos y se protegen los servicios de agua, baño y atención médica, también posibilidades de hospedaje para personas que así lo requieran. Próxima a la terminal de unibus nacionales en Bayamo se creó una oficina para atender a la población ante posibles reclamaciones o sugerencias. Y por último les comento que después de intensas jornadas de visitas a lugares históricos, trabajos productivos y actividades recreativas, concluyó el campamento nacional de verano que reunió en esta provincia de Granma a más de 100 jóvenes guantanameros. Y con este particular, amigos televidentes, llegamos al final de esta ronda informativa. Yo les recuerdo que en nuestra plataforma digital www.cnctv.icrt.cu y a las 6 con 15 minutos de la tarde en nuestro noticiario en directo, usted conocerá más de lo que acontece en este territorio en materia informativa. Le estaré esperando mañana, tenga por lo pronto una excelente jornada. Muy buenas tardes. ¡Gracias!